La actividad del fin de semana y del pasado, que ya están, que no van a parar durante todo el año. Seguro que si no es en una región, en otra, y si no en un pueblo, en otro, aquí en Cantabria van a tener rally. ECV Rally nuevamente con nosotros y en esta ocasión tengo a Colme al otro lado del teléfono y de las imágenes para todos vosotros. Colme, muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Muy buenas, Toñín, aquí andamos. Oye, ya no... Yo creo que ha sido un día duro, ahí al sol, en tierras de Navarra. Ya lo creo, cada vez que vamos allí a Navarra, o mucho frío o mucho calor, además, ¿eh? Pero bueno, lo importante es que había prueba automovilística, que teníais pensado marchar al Carreño, que al final no hemos podido ir ninguno para allá. Pero bueno, hay donde elegir, afortunadamente, y ahí está Navarra. Ya no lasa, creo, si no creo mal, con el M3. Que, por cierto, por la mañana salió atacando de cojones y nada, ya no sé cuánto le metió en este rato ya por la mañana y después supo aguantar bien y nada. O sea, no sé quién quedó segundo, yo creo que quedó segundo otro BMW y tercero el Porsche. Un rally sprint también que concurrieron 33 pilotos y que consiguieron acabar en 23. Sí, la verdad es que hubo por ahí alguna que otra salida de pista. Bueno, el rápido piloto Aitor Aristeri ya vino a correr aquí a Osmayo, en Cantabria, y demostró lo bravo que es. Y salió a atacar la primera y tuvo una salida de pista. Que, por cierto, iba acompañado del cojoleto Cantabria Club. Ah, ahí le teníamos en línea de salida, efectivamente. Oye, pues nada, no te entenderemos más. Muchísimas gracias. Y ya pensar en la próxima semana, que también seguramente con ese esté en el punto de mira vuestro, ¿no? ¿O no? Sí, habrá que ir a la primera nacional a ver si no se tuerce la cosa. Podemos ver la primera por lo menos. Y nada, pasar el fin de semana por ahí. Y prepárate que allí sí que hace calor, ¿eh? Ya, ya, ya. Ya lo tengo entendido, ya. Así que nada, un rally muy bonito, ya verás. Nos lo contarás la semana que viene. O por lo menos lo veremos en vuestras imágenes de ECV Rally en vuestro canal del YouTube. Ah, eso es fijo, Toño. Eso ya sabes que siempre. Muchísimas gracias, ¿eh? A ti, hombre. Ya sabes que aquí estamos, por lo que haga falta. Y ya sabes que aquí estamos, por lo que haga falta.